El presidente de Colombia Gustavo Petro almuerza con 200 soldados en el Meta y visita Ecopetrol. El presidente Gustavo Petro estuvo este miércoles en Castilla la Nueva Meta, donde sostuvo una reunión con el presidente del grupo Ecopetrol, Felipe Bayón. Gustavo Petro, desde el Meta, confirmó que la razón por la cual se suspendió este martes la posesión de dos de sus ministros y la ceremonia de militares en la Escuela José María Córdoba fue por un fuerte dolor de estómago. Inicialmente, desde casa de Nariño, se había asegurado que Petro estaba atendiendo reuniones urgentes y por eso no pudo asistir a ninguno de los compromisos que tenía en su agenda. Este miércoles, hacia las 8.50 de la mañana, Petro finalmente posesionó a los ministros de Justicia, Néstor Osuna, y al de Ciencias, Arturo Luna. Lo hizo desde las instalaciones del aeropuerto militar de Catán, previo al viaje que está realizando en Castilla la Nueva, en Meta. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.